¿Era esto lo que necesitabais para recuperar la confianza? Sí, creo que se ha visto reflejado además en el campo, de esa espinita que teníamos clavada, aparte de la rueda de prensa que dio el míster de que lo que el equipo necesitaba era esto, pues en el campo se ha visto refrendado, que el equipo estaba trabajando bien, llevamos unas cuantas semanas que de cara a gola a lo mejor no estábamos tan acertados y si nos llegaban una vez, dos veces y nos hacían uno o dos goles, y bueno, pues con este partido creo que esperemos levanta cabeza, que seguro que sí, porque ya la teníamos levantada y nada, hay que, lo que siempre digo, que esto no es nada si no lo seguimos manteniendo, entonces hay que seguir luchando y peleando todos juntos y nada, seguir lo que acabo de decir, seguir peleando y luchando. ¿Creéis que una de las cosas más importantes del partido hoy ha sido vuestra continuidad en el encuentro? Es decir, una vez que habéis marcado el primero, habéis seguido insistiendo, ha llegado el segundo y el equipo no ha bajado los brazos, como a lo mejor pasó en Conil tras el 1-0, que se relajó un poco, ¿no? El equipo ha seguido presionando arriba, también en la segunda parte habéis salido súper metido, la continuidad del partido, nunca os habéis salido de esa perfección que habéis intentado seguir todo el partido. Sí, Luis, nosotros lo teníamos claro desde pretemporada, ¿no? Es verdad, el partido con Conil es un poco distinto por el campo, las circunstancias del partido pues te hacen que el partido esté marcado por otros aspectos, ¿no? Pero nosotros lo teníamos claro desde pretemporada y el equipo pues daba la imagen de que desde el minuto cero hasta que pitar al final el árbitro siempre jugaba lo mismo y siempre quería ir a por más, ¿no? Entonces esa identidad creo que estos últimos partidos pues al fin y al cabo pierdes un poco de confianza y si es verdad que haces un gol y dices, bueno, vamos a guardar el resultado internamente, ¿no? Siempre queremos ir a por más, pero si es verdad que a lo mejor internamente cada uno piensa vamos a guardar el resultado y a ver si ganamos 1-0 y cambian las cosas, ¿no? Y pienso que esa no es la dinámica que deberíamos llevar, ¿no? Y sí, hoy creo que la hemos reflejado, ¿no? La dinámica que sí hemos, desde pretemporada empezamos y bueno, el equipo quiere más y lo hemos demostrado hoy y vamos a seguir tirando para adelante y siguiendo con este juego y esperemos que la gente también pues esté contenta. Hoy en los minutos finales han vuelto a marcar un gol, a balón parado, en este caso un disparo de falta directa, pero claro, es que hoy habéis marcado dos goles por primera vez en la liga, ¿no? Al final a lo mejor la solución está ahí, a lo mejor no conformarse con 1-0, vas a meter segundo y si luego tienes un error atrás, pues mira, vas a ganar igual, ¿no? Sí, es verdad que los goles son, si marcas más goles que el rival siempre vas a ganar, ¿no? Pero es verdad que la portería 0-0-0 se nos está resistiendo, ¿no? Y nos da coraje por eso, porque después de hacer un partido magnífico, ellos creo que han hecho 0 tiros a puerta y de un tiro de falta pues te clava un golazo, ¿no? Es a lo que íbamos, ¿no? Pero sí es verdad que con esa lucha constante pues hemos conseguido hacer el segundo antes de ese primer gol y gracias a Dios pues la suerte por fin nos ha dado, le ha dado luz a ese trabajo que veníamos haciendo semanas atrás y esperemos que el equipo pues vuelva a coger confianza y sigamos pues con esta dinámica positiva. Te has marcado una primera parte superlativa siendo clave en el primer gol y también provocando el penalti del segundo. ¿Era porque este campo te gusta el haber jugado aquí? ¿Habías comido algo especial hoy? ¿Has entrado como una moto al partido? Bueno, es verdad que este campo pues después de la temporada que hicimos ese año de casi meternos en playo siempre te trae buenas vibraciones, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en especial pues a lo mejor estos partidos atrás no estaba con la confianza que tenía y bueno, hoy creo que me he vuelto a expirar un poquito y esperemos que la cosa siga igual, ¿no? Pero lo que he dicho antes que al fin y al cabo el trabajo del equipo es lo que hace grande a un equipo como acabo de decir y esperemos que sigamos con esta dinámica y si no soy yo en el siguiente partido bueno pues que sea otro compañero pero que sea para llevar este equipo a lo más alto, ¿no? Pero ya te digo, sumar de tres en tres y partido a partido. Gracias.